Sobre todo ya os he dicho siempre que saber los patrones del jungla enemigo Y teniendo también un jungla bueno en vuestro equipo para seguirle el rastro No para decir, oh si es que es muy bueno me gana la partida, no Sobre todo el mero hecho de tener un jungla bueno en vuestro equipo para seguirle el patrón Ayuda a que vosotros tenéis muchas buenas decisiones en la partida Y no sé, la verdad es que no comparto nada el pensamiento ese de Es que la gente se queda heartstuck en los senos porque porque no porque no son buenos y tal hay gente que nace con bueno podríamos decirle hay gente que nace con algunos genes que les hace buenísimos en ciertas cosas como sería te fue Bueno habrá otros que nacen a un poquito más negados sin reflejos y tal pero yo también tengo una proyección que a lo mejor cuando alguien empiezan en el lol y empiezan bronce o en hierro Hostia yo he estado jugando al dota 1 al dota 2 esos son muchísimos años detrás de mí que queráis o no importan La experiencia es algo muy importante en la vida Pero como es eso gente van a referar la estrategia a ganar su enfermedad Bueno 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 y además y además a ver también es importante tener un ordenador que te responda y vaya fino Bueno si estamos hablando de que estáis jugando con una tostadora Pues no que que vas a hacer con una tostadora que te bajan los frames y no puedes reaccionar en las peleas a ver chicos pues para lo que viene a ser esta partida Hay dos cosas una bastante buena y es que popi si la ejecutamos bien deberíamos de poder ser bastante agresivos con camille en todas 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 las fases del juego quizá un poquito si se nos desmadra en ley no deberíamos de poder con ella pero por lo general popi lo lleva muy bien Entonces tenemos un jungla que es el kain que ahí ahí donde lo veis ahí donde lo veis popi también lo puede estampar con la pared le podemos cancelar la acusia Esto ya os digo que en esta partida lo tenemos bastante bien respecto a lo que es la toplane y jungla para cancelar das es salir de los malos momentos aunque a ver si podemos subir a 3 antes de que venga nadie ah me cachis como ya veces que se queda en la animación a medio Vale entonces como os digo la camille como muchos otros jugadores va a quererla agitear el cañón si se lo si se lo evitamos vamos a hacer que el nivel de 10 le suba o bueno si no lo podemos evitar vamos a intentar pues castigarla bueno aquí ha sido malo reconozco que esta equitirado ha sido más ha sido bastante mala porque no lo hemos seguido con una cubo pero vale 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 vamos a potear duramente que lo que lo que quiero es echar a la camille de la línea si la podemos matar bien pero si la echamos mucho mejor bueno si la echamos antes de matarla mucho mejor la verdad veis esta esta es la parte buena de que ellos si si quédate aquí quédate aquí esta es la parte buena de la que ellos tengan un caen y una camille si si tenemos la w bien guardada siempre 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 para cuando vengan cooldown no debería poder hacernos nada aunque la camille siempre nos la puede baitear pero hay que hay que jugarlo con un poquito más de cabeza que ella entonces veis el cacix el caen no tenía mucha vida no sé qué vida tendrá mi jungla pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado y marcarle de que tengo demasiados magos como para asistir no 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 si es que no puedo no puedo simplemente los magos me desposicionan como para poder llegar a estornar a nadie tiene war yo creo que la camille esta tiene una guarda ahí no fijaros que el cacix estaba quedando pero está siendo muy 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 conservadora ok vale bueno vamos a seguir dejando que puse lo malo es que si decidiera decidieran liberarme con esta cantidad de crips podría perder la línea por la el oro y la experiencia que se perderá pero no creo igualmente guardeo para asegurarme del jungla vale vamos a ir rompiendo los minions de atrás que esto es muy importante porque luego poppy termina fallando muchos las kits de los de de los magos claro claro a ver a ver a ver a ver a ver rafa está claro que no todo el mundo coordina igual entonces es muy importante que alguien coordine de la misma manera los brazos y los clics en el ratón que lo que está viendo en pantalla es más uno uno de los test para conducir creo que tenía que ver con la psicomotrocidad que a mí me hicieron coger dos palancas y tenía que hacer correr a una especie como de marciano entre unas líneas como demostrando demostrando como demostrando que sabía mantener el coche en línea recta por los sitios que debo pero bueno a mi parecer ya habiendo hecho las prácticas y todo lo demás me pareció un poco chorradito hay algo también hay algo que a lo mejor no lo menciona mucha gente a lo mejor no lo termina de mencionar mucha gente pero es muy importante un momento es que ahora 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 mismo no sé cómo plantearnos voy a volver vamos a comprar el el brillo esto y voy a comprar esta parte de la armadura y también un ping oye pues nada se va a morir se ha ido más allá pero lo que es el Yasuo abajo no se lo termina de montar mal aunque está está muy alocado está muy alocado como muchos Yasuo si mira una página para el tema de los campeones es pro profesor que a ello le ha estado recomendando últimamente bossmer y bueno a ver también es importante chicos que va que es cuando cuando va tocando es decir si yo voy amasando una fortuna con poppy pero no aprovecho no aprovecho los efectos no igual porque con camille ya sabéis le paramos los stunts le damos contra la pared etc 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 es malísimo que no esté aprovechando esa ventaja es que no puedo cátix no debería de haber flaseado culpa mía porque ahí me debería de haber pegado un buen flash la verdad la camilla aquí acaba de flasear obviamente por el desplazamiento que ha hecho se debe venir he estado flojo eh o sea os reconozco que ahí mismo si hubiera si hubiera flaseado sin dudarlo un segundo el cate se hubiera llevado una aquí lo siento la verdad que para los fallas que tiene cada uno o simplemente no haber flaseado haber estado más al loro vale como ahora mismo estamos jugando modo agresivo es importante que siga puseando siga poteando no espere vale ahora mismo no me lo uuuhuuu vámonos noo mierda me ha terminado matando me ha terminado matando me ha terminado matando un minion y os voy a decir hoy por qué me han terminado ma- matando porque no me ha tomado la poti me ha quitado nueve y tenía seis se me hubiera tomado la última voz y de corrupción para guayas para guay vale a teniendo en cuenta teniendo en cuenta como ahora mismo está yendo teniendo en cuenta como estoy andando a la vola no sé por qué me da mucho creen esta canción tú o sea es normal que los niños y tal nos termine gustando señor moon pero no se la escucha debe estar me está entrando como una sensación por la espalda y bueno no creo no creo que en el fondo la que él esté jugando mal sino que ha hecho lo que ha podido han jugado mejor que ella y él ya suma abajo con tanta movilidad me ha fastidiado Ok vale ha gastado el agua ahora mismo sé que no tiene si viniera el cáncer que no va a venir porque debería de ir abajo a hacerse el dragón sabemos que no tiene más wars a ver a ver entonces ellos por lo general o sea no entiendo como la que él en ha formado tan mal tiene mucho rango la verdad es que tiene bastante rango y en ya sólo no tiene tanta potencia para estar pero bueno nuestro porque está en media está formando fenomenal es decir ahora mismo si nos metiéramos en una team fine hay mucha diferencia de aquí pero deberíamos deberíamos de ser capaces de marcar una tendencia positiva y acaba de poner una trampa en el set o como ya me ha dado cuenta y os digo a ver en cuanto a gustos de canciones es pequeño claro que había visto sailor moon ya os digo que no soy hijo único para que aquel que no lo supiera tengo una hermana y dos hermanos pero no sé no sé es que a estas alturas es eso que a veces eres tolerante con ciertas cosas o tienes ciertos gustos musicales pero no sé no sé no sé si ha tenido una mala partida abajo pero no se está posicionando mal en este contra uno uno contra uno que no sé por qué ha querido venirse aquí de gratis conmigo pero vale no sé tengo la sensación un poco de estar contra una vaina pero cuando vuelva y volvamos con el guante light y tal ya veréis ya os digo chicos al final sabéis que aquí estoy hecho todo un dictador me estoy volviendo ciego perezoso fegato el otro día del colosus bueno ya sabéis en esta edad se llevan muchas cosas hay quien lo sabe llevar bien y hay quien lo lleva feo ah pero por eso no quiero coño y y y no no basta ya basta ya hasta ya basta ya hasta ya hasta ya hasta ya tanto guay no basta ya me vas a pervertir el canal común bueno pues por fin por fin hemos podido pusiéndose Hasta el nivel de empezar a hacer Bueno, es que ya os digo Directamente en el momento que Camila ha cambiado En top para ir abajo por la Por la Keeling Pues eso, en el momento que han cambiado Ha sido ya por la mala actitud de una Que ha dictaminado Ya el rumbo de la partida El Kha'Zix está queriendo matarla, pero De verdad que merece la pena que me intente Suicidar por una Keeling No, no la merece Vale ¡Eh! ¡Ah, mierda! No le he dado a tiempo ¡Y la he salvado! Lo bueno de todo Es que la he terminado salvando Estaba detrás el Kha'Zix y el Yasuo se iba a morir Pero bueno No importa Vamos a hacer Ahora para pillar menos daño De los APs Vamos a terminar haciendo el rostro Ay, Dios mío ¿Veis por qué El llevar a un mazo Termina teniendo muchísima responsabilidad? Si Utilizáis el mazo de manera indebida Os puede inflamear ahí bien riquísimo O Puede ser que tengáis compañeros Que bueno Diga, va, venga Se acaba de morir ahí como un idiota Pasa en página Pero es que en serio Es muy importante Y muy difícil de llevar bien la R de Popping Venga Pues nada Ahora Ahora os lo digo muy en serio En el momento Si Keeling como jugador es bueno de verdad Que sea A ver Yo lo he visto arriba que es bueno Si empieza a sacarle partido A los objetos de movilidad y tal No debería Vale, espera Vamos Se está yendo Se está yendo por nuestro compañero Pero ¿Por qué te vas a querer pelear Con alguien que te saca dos niveles? Es que eso no lo entiendo Os lo juro Por lo que más queráis Que esto que han hecho ahora aquí mismo En la jungla Si tenían que proteger algún buff y tal Quizá lo entienda un poquito Pero ha sido Una muy mala decisión Pero que muy 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 mala Bueno Y está claro Que desde luego El Kha'Fix Se ha movido bien arriba Hasta ha tenido presencia abajo En medio Ha jugado bien La verdad es que la jungla La ha tenido controlada Y para la única vez Que ha venido el Kain arriba Ha sido inútil Eso Eso Ya os digo Que siempre y cuando Os venga un jungla arriba Si le podéis O sea A veces normalmente Vendrán a gankear Y se irán Pero si le podéis bajar la vida Para que no siga haciendo nada más Es tiempo que le estáis Haciendo ganar a vuestro jungla Muy buenas Bienvenido O sea De manera efectiva Estáis quitando La otra jungla del mapa Ok Joder tú Con las resurrecciones El levantarse y tal Ay copón Vale Pues Ya me Oh Vale Habéis visto Que De que manera Tan preciosa Y bonita Le hemos cancelado El dash Hace atrás A la Kaylin Eso es lo que hay que hacer Con la bomba El Nautilus Está yendo muy agresivo Pero es que el tío Está fedeadísimo O sea 3-1-15 Que va Tiene Tiene casi el mismo Bueno no Iba a decir Tiene casi el mismo nivel No Pero estamos ya casi En nivel 13 Lo malo Lo malo es que Yo no he visto Que la Kaylin Esta escribiera Nada del chat Pero normalmente La gente cuando pierde Es negativa Lo sabéis Lo sabéis Y lo sé Bueno Pues nada Que os diré Hay partidas Hay partidas Que son más o menos Entretenidas Para mi gusto A esta partida Le ha faltado un poco De esas Y además Peleas en top La Kaylin Ha sido súper conservadora Se ha quedado muy atrás Que es lo que tiene que hacer Porque Poppy Le hace counter A todos A lo único Que no le hace counter Es Bueno Dependiendo de cómo te muevas Es al slow Y bueno El stun Siempre que guardéis La W Sí Pero lo que hizo Esta incluso La Q de Camille Es que se puede sortear La relantiza Si estás para atrás Y nos da el golpe puro De daño Le voy a dar Mi jugada Alcacix La latina